Hola, desde el 98 que no hacíamos ni video ni mamada Pero gracias a ese mendigo gato que está ahí pinche gato Wey, ahí está el gato wey, ya está dormido Toma el gato wey, toma el gato Te estoy hablando acá pa' Nomás nos viene y me dice Ah wey vayan allá wey porque no vamos a empezar a trabajar Ay que no se que mamada Me dijo gato me aquí que no No vas a estar haciendo pendejo Guachalo 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 Si tuvo bajosa Bueno vamos a empezar a volver a hacer las mamadas que hacíamos antes Pero con otras groserías y diciendo mamada y media Pues a ver si les late Si no